... Permítanme queridos vecinos de esta comunidad y las diferentes comunidades que nos acompañan hoy informarles que en los próximos 30 días iniciamos aquí al frente en el lote del Salesiano la construcción del Parque de la Cultura Funcionará ya un proyecto inmenso con el Teatro Municipal con la Biblioteca Municipal con el Centro de la Juventud con la Secretaría de Educación y con el Centro de Capacitación en convenio con el SENA que nos garantizará la integración de toda la comunidad en un proyecto que vale más de 10 mil millones de pesos Espero una inversión de 700 millones de pesos al lado de las oficinas del antiguo Telecom para los niños de mi pueblo para los niños y las familias que les toca sufrir a esas madres que les toca sufrir a mañana, tarde y noche les vamos a dar una mano grande para que allí personas especialistas a través de la fundación puedan atender a esos niños en un sitio adecuado hoy estamos aquí en compañía de estas queridas niñas en un evento cultural y social para resaltar nuestro municipio e integrarlo aún más a ustedes mis queridas niñas mil gracias por lo que están haciendo estos días a mi querida esposa y a la fundación al grupo de la Secretaría de Deportes y Cultura y a Sandra que era para que vaya el martes para que se escriban el martes en el departamento al concurso departamental de belleza esto es integración esto es cultura esto es lo que estamos haciendo por nuestro pueblo que tanto queremos y que tanto llevamos en nuestro corazón muchos de los que estamos aquí no nacimos en este municipio bello pero hoy vivimos aquí hoy somos de aquí hoy aquí tenemos cifradas nuestras esperanzas y nuestros sueños hoy aquí en este municipio crecen nuestros hijos y crecen nuestras familias hagámoslo propio convirtámoslo como el nuestro querámoslo porque esta es nuestra pequeña tierra Mosquera y este es nuestro gran país Colombia al que todos queremos y amamos por esta Mosquera y por esta Colombia seguiremos trabajando con la ayuda de alguien que nos ayude y que nos lleva siempre con el Todopoderoso el Dios de Mosquera que no nos desampara tanto nos quiere tanto nos protege que todos los días ha llovido y hoy abrió el firmamento para permitirnos este evento gracias Dios por permitirme ser el alcalde del municipio más lindo de Colombia Mosquera muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!